¡Nos madrugaron y realizaron una jugada maestra! ¿Son poderosos? Sí, porque ya lo manifestaron. Han dejado ver que traen maquinaria y traen dinero. Con un paso adelante, estos priistas corruptazos protegen a uno de los suyos, quizá al que creyeron más débil. ¿Para qué? Para que cuando la justicia alcance a Inés Gómez Montt y empiece a soltar todos los nombres de los involucrados en el saqueo al pueblo mexicano, esos más de 3 mil millones de pesos, la fiscalía no pueda detener al marido de la conductora Galilea Montijo. Porque aunque parezca broma, el esposo de esta conductora tomó protesta como diputado federal del PRI. Dígame si eso no es una manera de burlarse del pueblo mexicano. Por lo pronto, la exsuegra de Inés Gómez Montt está dispuesta a lo que sea con tal de recuperar a sus nietos y que no pasen ni un solo día más con esta prófuga de la justicia mexicana. Confiesa que lo último que supo es que se estaban resguardando, escondiéndose, mejor dicho, allá en República Dominicana. Y además confiesa que precisamente Víctor Álvarez Puga tenía otro tipo de relaciones con Miguel Ángel Osorio Oshon, este exsecretario de Enrique Peña Nieto. Más que robar, había ahí otra situación. Y al parecer todo esto se trata de que el karma ha llegado y que la justicia también podría llegar para estos corruptazos que le hicieron tremendo saqueo al pueblo mexicano. Pero miren, aquí parte de estos comentarios a través de las benditas redes sociales exhiben estas fotografías, la que bautizaron como el Acapulcaso Maldito, Yadira Carrillo, Inés Gómez Montt y Galilea Montijo ya lloran muy arrepentidas. ¿Y quién sigue? La hija de Ricardo Salinas Pliego, Greta Rojas, la esposa de Enrique Ochoa Reza, Arlet, Carla, Vivi, Lulú, Jimena. Esta historia apenas está comenzando. Estas que de plano no tenían recato en exhibir sus lujos, su riqueza, ¿Cómo se las gastaban? Pues se tambalea este círculo selecto de las celebridades con los maridos políticos que tienen ahí que ver todo con esta cochina corrupción. Y amigos, pues el karma, alega la exsuegra de Inés Gómez Montt, se hace presente porque en esta foto precisamente, esta que bautizan como el Acapulcaso Maldito, pues ya las vemos muy amigas, Galilea Montijo, Inés Gómez Montt ya comiendo del mismo plato, pero mire, estas eran las declaraciones que hacía Inés antes de que Galilea Montijo, perdón, pues fuera una de ellas antes de que también llegara el dinero, la opulencia a su vida. Que Galilea Montijo lo que más dice en este mundo es casarse. Todos le dan anillo y todos la mandan a volar, no se han fijado, todos. Quisiera también andar con un hombre adinerado y con poder en Televisa como es Annette Kuburu que anda con, que está casada con el personaje, ¿no? Luego, también es una mujer que le falta mucha educación. Oye, no, 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 pero aparte si se atreve a decir Doña Pedro y que te pongas ahí a tejer chambrita, yo también te quiero recordar que eres Doña Table. Hay que recordártelo, ¿no? Pero mira. Le recordaba, le decía, eres Doña Table. El fútbol ya después eran muy amigas, ya se regalaban bolsos carísimos, se los prestaban también. Dice Antonio, ¿qué tiempos aquellos cuando todo era felicidad a costillas del erario público? Pues que se daban estos gustos de viajar en privados y demás, decían con Peña Nieto y con AMLO, pues ya llorando estas mujeres de la farándula, mujeres del espectáculo. Y bueno, amigos, parte de esta información que se da a conocer de los costosos y exclusivos LUC antes de ser prófuga de la justicia, Inés Gómez Montt nunca tuvo recato en mostrarse pues tal cual, ¿no? Así exhibiendo sus lujos que tú dices, bueno, pues, ¿de dónde, no? Ladrón de ladrón de sacaba el dinero. Esta conductora de televisión disfrutaba de lucir espectacular en las celebraciones de fin de año, dice, Y aquí están las pruebas. Estos costosísimos LUCs que usaba esta conductora, que ahora es prófuga de la justicia, de manera extraoficial trascendió que salió de México para trasladarse a otro país y supuestamente, pues, ya preparar una defensa. Aquí parte de estos LUCs que decían, pues, siempre estaba con el último grito de la moda, siempre vestía de pieles, marcas caras, muy lujosas, que luego dicen, aunque la mona se vista de seda, pues, mona se queda y prófuga está. Aquí la situación es que están dando ya indicios de que en lo que se va a enfocar precisamente la justicia es quien firmó más los contratos. La ex suegra de Inés Gómez Montt hablaba, pues, que ella tiene la mayoría de contratos firmados. Su esposo eran solamente tres. Dice, ¿qué va a pasar? Van a meter al tambo a Inés Gómez Montt, parte de esta información que publica precisamente el diario Yucatán. Dice, Inés Gómez Montt, cinco delitos le tocarían más de 50 años en el tambo. Eso es lo que le espera a Inés Gómez Montt. Ya de ella depende si va a colaborar con la justicia mexicana o decide quedarse callada. Y, pues, ella sola a afrentar las consecuencias, que evidentemente se sabe, pues, no actuó sola. El marido la embarró hasta el cuello y más arriba. Dice, este experto en derecho penal precisa que según lo que se estipula en varios artículos de códigos penal federal y fiscal de la federación, Inés Gómez Montt podría acumular sentencias por más de 50 años. Además, de los años que le tocan por cada uno de los cinco probables delitos, tendría que, además, pagar las respectivas multas, según se calcule la gravedad de la imputación en días de salarios mínimos en el país. Como Grupo Megamedia dio a conocer, la ex conductora y su marido son acusados de este manejo irregular de 3 mil millones de pesos, peculio, que al parecer dispusieron por medios de contratos de entidades por parte de la Secretaría de Gobernación, que en aquel entonces estaba a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong. ¿Qué es el peculado? Pues, es uno de los cargos que tiene Inés Gómez Montt, la especialista en sistema penal acusatorio y juicios orales. La abogada Berber señala que el término de peculado se emplea en el ámbito de derecho para nombrar el delito que se concreta cuando una persona se queda con dinero público que debía de administrar. Pues, prácticamente las transotas que hacen del recurso del pueblo mexicano, ¿no? Este delito requiere la distracción o cambio legítimo de destino del que sean objeto los bienes del Estado o de un organismo descentralizado del mismo para beneficio propio o ajeno. En el caso, admite la participación de un particular que por cualquier causa, embargo, a deudos fiscales, concesiones, estén bajo la administración de esta persona, ¿no? ¿Cuántos años le corresponden por esta situación? Dice, la abogada indica que cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente exceda 500 veces el valor diario de la unidad de medida en el momento de cometerse el delito, se le impondrían de 2 a 14 años y de 100 a 150 días de multa. Estas sanciones se pueden imponer la suma de cada uno de estos delitos y por eso se está hablando, pues que aproximadamente serían 50, 50 años para esta conductora por la cuestión de la defraudación, la cuestión del peculado y lo que se acumule, ¿no? Hay parte de esta situación. Mencionábamos también ya en otro video, pues todo lo que da a conocer la ex-suegra de Inés Gómez Montt, madre de su primer esposo, Javier Díaz, la señora Tita Bravo, pues que dice que ellos no están relacionados con este tipo de temas, que el esposo, precisamente Álvarez Puga, el esposo de Inés Gómez Montt, pues tiene una reputación bastante dudosa, que lo acusan de absolutamente todo, que se decían cosas muy turbias de él, incluso lo platicábamos en un anterior video, pues responsable también de hasta acabar con la vida de una chica que él se dedicaba a reclutar a estas chicas para que sus amigos se divirtieran y ni siquiera les pagaba, ¿no? Dice la ex-suegra, pues que todo esto es producto del karma. Le llegó el karma ya que es muy ambiciosa y lo único que pide la señora Tita Bravo, pues es que sus nietos no se vean más afectados, mayormente involucrados con toda esta situación. Y mire, hablando de este círculo privilegiado, pues un juez, un juez ya le dio un premio a Juan Collado porque obtuvo este amparo y se salva de una, de este proceso por el desvío de 13.7 millones de pesos. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que este juez canceló el proceso porque de acuerdo al Código Penal de Chihuahua, exige que Collado sea servidor público. Así las leyes en nuestro país. El juez primero de distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región en Culiacán, Sinaloa, Óscar Gregorio Herrera Perea, concedió un amparo a Juan Collado en contra de su posible vinculación a proceso por el desvío de recursos de 13.7 millones de pesos. Herrera canceló el proceso argumentando que el artículo 270 del Código Penal exige como condición esencial que el imputado en este caso, Juan Collado, sea servidor público. Y así de fácil, pues ya tumba, ya le mete el pie a todo este proceso. Es parte de la información, amigos. Al respecto, pues vamos a estar atentos qué es lo que sucede. Ya habíamos abordado esta situación de que, por ejemplo, la esposa que es amiga de Galilea Montijo, Inés Gómez Mont, Yadira Carrillo, pues se ha ausentado de las visitas a su todavía esposo Juan Collado. Esto también, me imagino yo, para evitar dar declaraciones al respecto de sus íntimas amigas, Inés Gómez Mont, Galilea Montijo, ya ven que también se vio envuelta pues en este último escándalo la cuestión de que fuera mencionada que la escritora Anabel Hernández dice, pues como por qué se sienten protagonistas, o sea, no hay nada que destacar. Fue mencionada como cualquier otra, pero bueno, al respecto, yo pienso que también por eso se ha alejado del ojo público, por eso ya no va, se dice, a visitar a su esposo Juan Collado para que no la puedan abordar, no dar declaraciones sobre el caso Inés Gómez Mont y ahora también sobre el caso Galilea Montijo. Esta cuestión que hace unos días también platicábamos en este su canal, pues que el esposo de Galilea Montijo decía que sería la televisora quien se iba a encargar, o sea, Televisa, se iba a encargar los abogados de poner las respectivas demandas ya de emprender acción legal en contra de Anabel Hernández. Pero amigos, por lo pronto déjenme saber su postura al respecto de esta información. Yo como siempre les agradezco de todo corazón que estén hasta este momento del video. Los invito también a que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones para que la plataforma les dé aviso cuando ya tengamos material disponible. Mi nombre es Ceci Villalpando, les mando un beso, un abrazo muy fuerte donde quiera que se encuentren, deseando de todo corazón le estén pasando de la mejor. Y bueno, ya sabemos, tenemos una cita en el siguiente video.